Hola amigos de nuevo les saluda el inquisidor hoy les vengo a enseñar como crear una señal como las que hay en Estados Unidos de las carreteras de Interestatal 96 lo primero que tienen que hacer es abrir Photoshop y crear un archivo de 400 por 550 lo segundo a seguir es con nuestra herramienta de forma seleccionamos la herramienta de rectángulo redondeado con un radio de 10 píxeles y creamos una nueva capa y empezamos a crear el rectángulo más o menos que esté en proporción hacemos con el otro clic el clic derecho, hacer selección dan ok y esta selección la vamos a pintar de blanco bueno lo de adentro seleccionamos color blanco con nuestra herramienta de bote de pintura la pintamos lo que enseguida viene es crear otra nueva capa con esta icono o bien ir a capa nueva capa y capa ahora vamos a selección modificar contraer y le damos 15 píxeles ok vemos que no las pues si nos contrajo pero estas esquinas están cuadradas vaya lo que enseguida iremos es ir a selección otra vez modificar redondear y le daremos 10 píxeles ok y ahora esta capa la vamos a pintar de color negro para que no tenga que dar clic seleccionar color negro solo dan en este icono y listo se cambia ahora que vamos a hacer de nuevo otra vez seguir a selección modificar contraer con el mismo 15 píxeles que está le dan ok y le dan bueno se ve un poco grande vamos a darle menor menor contracción le damos unos que sean unos 7 píxeles ok dan control x y nos queda así ahora lo que tienen que hacer es ir con el otro clic darle en la capa en opciones de fusión super trazo super posición de degrado y le dan un degrado que les agrade yo le voy a dar este gris que es de gris oscuro a gris más claro y le dan ok lo siguiente es ir a bisel y relieve aquí le dan cincel duro una profundidad de 531 tamaño 4 excel y suavizar 4 le dan ok muy bien una vez que hayan hecho eso creamos creamos una nueva capa con nuestra herramienta de forma personalizada le daremos en este aquí y en este circulito con flecha le daremos en todas eso lo que nos lo que hará es cargar todas las formas personalizadas que tiene para que nos aparezcan y buscamos y escogemos esta si ustedes la quieren de una forma proporcional presionen shift y eso lo que hará que tenga proporción si la quieren por ejemplo menos ancha y más larga dejen de presionar shift eso lo hagan como ustedes quieran ahora seleccionamos este puntero negro la herramienta de selección y la posicionamos más o menos que de en medio lo hacemos con el otro clic hacer selección ok y nos vamos a seleccionar un color azul fuerte este está bien 0 1 27 74 ok y lo rellenan con nuestra herramienta de pintura presionan control de para deseleccionar ahora lo que haremos es duplicar la capa presionando control j y teniendo seleccionada y se nos ha duplicado y a esta capa le daremos clic crearemos una nueva capa y le daremos un color rojo rojo fuerte que que es b c 0 41 a y con nuestra herramienta de bote de pintura la coloreamos presionamos control d y a esta capa la eliminamos con suprimir ahora bien a esta seleccionamos nuestra herramienta de rectángulo y hacemos un pequeño corto delgado que valga más o menos así de este tamaño y presionamos control x y ahora presionamos control d muy bien ahora hay que cortar la de abajo bueno primero cortamos esta con nuestra herramienta de rectángulo teniendo seleccionada esta presionamos control x se nos ha cortado ya desapareció ahora de nuevo con nuestra herramienta de rectángulo vamos a cortar la azul teniendo seleccionada la capa azul y le damos control x muy bien y quitamos la parte de arriba bien lo podemos hacer así o la borramos con nuestro borrador una vez que hayamos hecho eso crearemos una nueva capa seleccionaremos esta capa iremos a selección modificar contraer y aquí le daremos 8 píxeles ahora con esta herramienta de marco elíptico teniendo seleccionada aquí vamos a posicionarnos de una distancia lo que queremos será hacer esto con esta herramienta de marco elíptico de marco elíptico